Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta. Y hoy he venido a compartir otro tema que creo que es de suma importancia. En esta ocasión se titula, Cambiando las ollas de Egipto por el maná de Dios. Si el Señor nos lo permite, de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Y realmente necesitamos cambiar y con urgencia las ollas de Egipto por el maná de Dios. Saben, amigo que me escucha, en Proverbios 1.7 se hace una declaración, Salomón hizo una declaración que deberíamos tener todos muy en cuenta. Y esa declaración es la siguiente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Nosotros necesitamos la sabiduría que viene de Dios para estar en condiciones de llevar a cabo acciones que tengan repercusión positiva y beneficiosa en nuestra vida y en la de nuestra familia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y no se refiere a tenerle miedo a Dios. No, señor. Esta esta alusión de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios se está refiriendo a reconocerlo a él, a la necesidad que tenemos de reconocerlo a él como lo que es, como el Dios creador, como el Dios redentor, como el Dios sustentador y como el Dios sanador. Amigo que me escucha, Dios nos hizo y Dios nos redimió y Dios puso las normas o los parámetros que iban a permitir que nosotros pudiéramos tener un funcionamiento correcto en todas las áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos parar, necesitamos estudiar las sagradas escrituras porque ese es nuestro manual de instrucciones y necesitamos dejar de hacer las cosas como nosotros creemos que debemos hacerlas, sino como Dios en su inmensa sabiduría ha marcado que los humanos deben actuar a fin de poder tener una vida mejor. Pero nuestro tema se titula, ya hemos comentado, cambiando las ollas de Egipto por el maná de Dios. ¿Saben? La historia bíblica que tiene que ver con esta reflexión se encuentra reflejada en dos libros, en Éxodos capítulo 16 y en Números capítulo 11. Ambos libros forman parte del Antiguo Testamento y nos está hablando de la actitud que tuvo el pueblo antiguo de Dios, el antiguo pueblo de Israel, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto y no fueron capaces de reconocer hasta qué punto las bendiciones de Dios se habían manifestado sobre sus vidas y empezaron en su corazón a desear aquello que ya no tenía y de lo cual el Señor no les había proporcionado porque sencillamente no les resultaba de bendición. Quiero leerle en estos momentos dos pasajes. Ambos son de los libros inspirados, escritos por la mensajera del Señor Elena G. de White, y que recrean completamente lo que pasó en estos dos capítulos de Éxodos 16 y Número 11, en el que el pueblo clamó por esas ollas de Egipto que no se les había dado. La mensajera del Señor Elena G. de White en Consejos para la Iglesia dice como sigue. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Por medio de ellos, deseaba bendecir y enseñar al mundo. Le suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo. Pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Siguió siendo causa de descontento y murmuración en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. Por haberse apartado del plan señalado por Dios en lo que respecta al asunto de la alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Amigos que me escuchan, lo mismo está pasando con el pueblo de Dios a día de hoy. La historia siempre se repite, solo que a escala ampliada. Y el Señor nos dejó ejemplo de lo que le pasó a nuestros hermanos de antaño, a fin de que actuemos con la sabiduría divina, con esa sabiduría que viene de Dios que, y la cual menciona Proverbios 1.7, y no cometamos los mismos errores. Fíjense lo que dice, sigue diciendo este pasaje. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, así dicen las escrituras en Salmo 106.15, mas envió mortandad entre ellos. Dios preferían lo terrenal a lo espiritual, y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la que Dios se había propuesto que llegase. ¡Qué triste historia! Esto da ganas de llorar en leerlo. Y da ganas de llorar porque cuando yo miro a mi alrededor, puedo comprobar que esto es lo que está pasando a día de hoy. Nos hemos aferrado a las ollas de Egipto cuando Dios quiere darnos el maná del cielo. Dicho en otras palabras, la gente se está enfermando y se está muriendo dentro de la iglesia y también en la comunidad, debido a que tienen un estilo de vida inadecuado, sin fundamento en la naturaleza, cuyo primer punto es la mala alimentación, que incluye el consumo de productos animales. No solo eso, hay otras cosas que se consumen en demasía, como es el caso del azúcar y que también es sumamente tóxica para nuestro sistema, pero estamos hablando ahora de la carne. Nuestra gente se está llenando de cáncer debido al apetito encaminado a comer cadáveres, cadáveres de animales muertos. Esos son los animales que las personas se comen, amigo que me escucha. Eso es su bistec, eso es su trozo de pollo, eso es su pescado a la plancha, es un animal que estaba vivo, pero murió. Por lo tanto, usted está incorporando en su sistema células muertas, amigo que me escucha, tejidos muertos de ese animal, pues que ya murió. ¿Saben algo, amigo que me escucha? Solo lo vivo puede dar vida. Lo muerto trae consigo muerte. Es la ley de la acción y de la reacción. Con respecto a esto, yo creo que es sumamente importante que usted tenga bien ver tres temas que puede encontrar dentro de la sesión de videos de este subcanal Salud a la Carta. El primero se llama a las enfermedades hay que matarlas de hambre. El segundo se llama comida cocida es igual a comida muerta. Y por último, este tema se llama alimentos vivos. Esos alimentos vivos son los que deberían primar en nuestra dieta. Si no queremos que en nosotros se repita esta triste historia debido al clamor y al deseo que tuvieron los antiguos israelitas de incorporar nuevamente a su vida aquello que Dios no les había dado cuando los libró o cuando los liberó de la esclavitud de Egipto, que fueron las ollas de Egipto, que incluía fundamentalmente carne de todos tipos y colores. El mismo tipo de carne que hoy en día se está comiendo nuestra gente y por la cual están enfermando y muriendo. Vamos a ver el segundo pasaje. Consejos sobre el régimen alimenticio. Y antes de leerlo, me ha venido algo a la mente que quiero comentar. Fíjense si es peligroso tener una alimentación a base de carnes de animales muertos, que cuando esto pasó, cuando esta historia de las ollas de Egipto pasó con el antiguo pueblo de Israel, en aquellos tiempos los animales no estaban tan enfermos, o mejor dicho, no estaban enfermos como ahora. Lo que se les dio fue a comer animales que eran limpios, animales que tenían salud, animales que en sus entrañas no estaban llenos de antibióticos ni de otros fármacos como las hormonas de crecimiento. Eso no lo tenían aquellos animales. Sin embargo, mira lo que pasó. Imagínense hoy en día, no hay una semana en la que nosotros vayamos a la iglesia, en las que no se pidan oraciones por personas que están padeciendo cáncer, tumores, que están muriéndose de las más diversas y terribles enfermedades. Porque no solo se trata de que se enfermen y que se mueran. No, señor. Se enferman y están sufriendo un largo periodo de tiempo, la mayoría de ellos, antes de morir. Esto es tremendo, amigo, que me escucha. Muchos de esos males se podrían evitar con tan solo eliminar los productos cárnicos, en realidad no solo la carne, sino la carne ya sea roja, blanca como las aves y marinas como los pescados. Y todos los productos derivados como huevos, como quesos, como leches, pues de la dieta moderna. Es importante que tomemos conciencia de esto, porque hoy en día los animales están enfermos. Por lo tanto, el perjuicio es doble. Por una parte, estoy incorporando a mi sistema células muertas, tejido muerto de esos animales que ya perecieron. Y en segundo lugar, esos animales ni siquiera eran sanos como los del antiguo Israel, sino que también estaban enfermos. Por lo tanto, yo incorporo junto con esas células todos los pus, todos los cánceres que ellos mismos tenían, todas las inflamaciones y toda la adrenalina de la cual se llena su sangre cuando momentos antes de entrar al matadero, ellos presienten la muerte y entran en estado de pánico. La sangre y su carne se envenena y después vienen los humanos y se comen un filete de esa carne muerta y llena de venenos. Amigo que me escucha, ¿qué puedo decirle? Estamos vivos por la misericordia de Dios. Es importante que tomemos conciencia de los que nos antecedieron para que no se repita la historia y a escala ampliada como hoy en día, lamentablemente está sucediendo. En fin, esta segunda cita de Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice como sigue. Cuando el Señor dirigió a sus hijos de Israel para sacarlos de Egipto, se propuso establecerlos en Canaán como un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Estudiemos el plan de Dios y veamos cómo se realizó aquello. El Señor restringió su alimentación. En gran escala eliminó el consumo de carne, pero ellos apetecieron las ollas de carne de Egipto y Dios le dio carne y junto con ella los seguros resultados. Y esos seguros resultados todos sabemos que no fueron buenos. Amigo que me escucha, estoy primeramente recreando lo que les pasó a nuestros antiguos hermanos porque nuestro tema de hoy se llama cambiando las ollas de Egipto por el maná de Dios. Porque nosotros necesitamos cambiar las ollas de Egipto por el maná de Dios. Si no queremos que nuestro final sea como el de ellos. Y saben, quiero comentarles en este momento o leerles un pasaje que extraje de mi libro lo comiendo para la gloria de Dios y que hace alusión directa a lo que aconteció con ellos y la manera en la que nosotros debemos actuar. Recordemos, nuestro tema se llama cambiando las ollas de Egipto por el maná de Dios. Dice este pasaje, hay que cambiar las ollas de Egipto por el maná de Dios. ¿Cuál es el maná de Dios? Pues esta es la pregunta. Ya sabemos cuáles son las ollas de Egipto. Pero ¿cuál es el maná de Dios? Amigo que me escucha, yo no quiero contestar a cuál es el maná de Dios con mis propias palabras. Sino que voy a dejar que la mensajera y profeta de Dios, la hermana Elena G. de Guay, sea quien hable. Ella en el libro, y fíjense que no es cualquier libro, en Consejos para la Iglesia, página 399, exclamó como sigue. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Hasta ahí su frase, yo añado en mi libro, ese es nuestro maná, el alimento que Dios nos dio. La energía que proporcionan esos productos no puede obtenerse de la carne o de los productos cárnicos, de los alimentos refinados, de los alimentos industriales o de cualquier otro invento de los hombres. Las frutas carnosas, las verduras, los cereales, las oleaginosas y las legumbres en su estado natural son para nuestro cuerpo lo mejor de lo mejor. Amigo que me escucha, ese debe ser nuestro maná, ese es el maná que el Señor nos manda del cielo, ese es el maná que nosotros debemos aprovechar, debemos dejar al lado las ollas de Egipto que, trayendo esa frase a nuestro tiempo, no solo se trata, como comento aquí, de la carne y los productos cárnicos, sino de todo lo refinado, incluyendo el azúcar, el trigo, de todo lo refinado, de todo lo industrializado, de todo lo procesado, todo lo que está lleno de aditivos químicos, todo lo que está o ha sido manipulado por los hombres, todo eso son ahora las ollas de Egipto. Todo eso nosotros debemos dejarlo y recurrir al maná, frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas, y en su estado original. Ese, amigo que me escucha, es nuestro maná, ese es el tipo de alimentación que Dios nos recomienda, porque no nos obliga, nos recomienda, nos indica que retomemos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder tener salud a nivel físico, a nivel mental y también a nivel espiritual. Fíjense que el maná en realidad, nuestro maná, el maná de nuestros tiempos, insisto, frutas, verduras, cereales, semillas y legumbres, es como el pan de vida. En el libro inspirado, también escrito por la mensajera del Señor, en ministerio médico, la sierva de Dios dijo como sigue, La luz que Dios nos ha dado y que continuará dando sobre la alimentación debe ser para su pueblo hoy lo que el maná fue para el pueblo de Israel. El maná descendía del cielo y la gente lo recogía y lo preparaba para su ingestión. De esta forma, en los diferentes países se dará luz al pueblo de Dios para que se preparen los mejores alimentos saludables que sean asequibles allí. Porque la muerte, amigo que me escucha, empieza en el colon, empieza por lo que en realidad nos estamos poniendo en la boca. Estamos clamando cada semana a nuestro Señor en las diferentes denominaciones, también es así que se dice, estadísticamente hablando, que aproximadamente el 90% de las oraciones que cada semana se elevan en las diferentes denominaciones cristianas es a favor de los enfermos, de muchísimos enfermos que hay dentro de nuestras congregaciones y también en la comunidad. Y se sabe que esos enfermos están padeciendo debido a las que hoy se conocen como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de todos los enfermos y que están relacionadas con un mal estilo de vida, que tiene como punto máximo la mala alimentación. Estamos hablando de enfermedades que pueden ir desde una gripe, la gente se muere de gripe, hasta un Alzheimer, un problema de hiperactividad, hasta cáncer, osteoporosis, artritis, Parkinson, artrosis, insomnio, todo tipo de dolencias. La muerte comienza en el colon, la mayor parte de nuestros problemas de salud comienzan en la cocina. Amigo que me escuche, estamos clamando a Dios y Dios nos dice, hijos míos, yo escucho su oración. Y esta es mi respuesta, porque no hay bendición sin obediencia. Yo les mando maná, a día de hoy, como hice con el antiguo Israel, yo les mando maná. Yo le mando el pan del cielo, yo le mando el pan de vida. ¿Cuál es ese pan de vida? La reforma pro salud, que incluye la reforma en la alimentación. Y cuando ustedes acojan ese maná que yo les estoy mandando, pues miren lo que va a acontecer. Amigo que me escucha, no quiero decirlo yo. Quiero que leamos juntos lo que nos ha sido dado a través de la sierva del Señor. Libro Consejo sobre el Régimen Alimenticio, que usted se debería leer, dice como sigue. Nos dice así la sierva del Señor. El Señor presentó delante de mí un plan general. Se me mostró que Dios daría a sus hijos que observan los mandamientos. Y ojo con lo que dice, a sus hijos que observan los mandamientos. Los que no quieran observar los mandamientos de Dios, que incluyen el cuidado de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice claramente, no matarás. Y cuando yo no cumplo con los requerimientos que Dios ha establecido con respecto a las leyes de la salud, me estoy matando a mí misma. Y quizás también con mis malas decisiones, dándole mala comida a los míos, estoy matando a los demás. Cuando yo tomo conciencia de esto, entonces yo estoy dentro del grupo de aquellos hijos de Dios que observan los mandamientos. Porque tomo conciencia de que lo he hecho mal, le pido perdón a Dios y me arrepiento ante él, y le ruego que me marque el camino en el que yo debo empezar a andar. Por eso está, este párrafo dice, se me mostró que Dios daría a sus hijos que observan los mandamientos. Amigo que me escucha, si usted no observa en realidad los mandamientos, aunque piense que lo haga porque va cada semana a la iglesia, porque diezma, porque participa, pero no cuida de su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, usted sabe qué va a hacer entonces, lamentablemente. Se va a enfurecer contra este mensaje y quizás también contra el mensajero. Va a empezar a hablar mal, pues, de este mensaje. No solo no lo va a practicar, sino que lo va a criticar y lo va, incluso si está, o si usted está en su iglesia en una situación de poder, va a obstaculizar para que este mensaje no se difunda, porque usted mismo no lo practica. Por eso aquí se está diciendo, se me mostró que Dios daría a sus hijos que observan los mandamientos. ¿Qué les va a dar? Pues una reforma del régimen alimenticio. Y que a medida que ellos la reciban, sus enfermedades y sufrimientos serían grandemente disminuidos. Se me mostró que esta obra, queramos o no nosotros cumplirla, iría, ¿qué? Iría en progreso. Porque esta obra, amigo que me escucha, de la reforma pro salud y de la reforma alimenticia, tiene el sello de Dios. Tiene el sello del cielo. Qué bonito saber esto, que nosotros estamos orando por nuestra gente enferma, que nosotros estamos orando por la comunidad porque está enferma. Y el Señor dice, yo he escuchado vuestro clamor. Son muchas la gente que están padeciendo. Aquí tienen mi respuesta. Mi respuesta es que ustedes se agarren de este mensaje de salud que va a permitir que sus cuerpos se restablezcan, que sus mentes se restablezcan, que su espíritu tenga la salud que yo deseo que tengan. Pero si ustedes no quieren acogerse a este mensaje de salud que yo les he enviado, pues no esperen que me vaya a manifestar porque yo no voy a bendecir, esto es lo que dice el Señor, a una persona desobediente. Amigo que me escucha, tenemos en nuestras manos una tremenda herramienta, no solo para aliviar la condición de nuestra gente, sino para hacer luz, para un mundo que está hundido en las más terribles tinieblas. Y saben ustedes una cosa, amigo que me escucha, esta bendita promesa de la cual nos debemos agarrar, debemos agarrarnos de estas promesas que el Señor nos está mandando, de que a través de este mensaje de salud, Él va a restituir la salud, pues de muchísima gente. Esta bendita promesa no solo ha sido dada para que nosotros tengamos salud y vivamos aquí unos pocos años, no Señor, el objetivo de este mensaje es sobre todo que nosotros podamos prepararnos de la mejor manera posible para poder vivir un día para siempre con Él en la Tierra Nueva. Fíjense que respecto a esto, en mi libro, La Reforma Pro Salud, un mensaje para este tiempo, escribí algo que les quiero compartir. No queremos ser los más sanos del cementerio, vamos de camino hacia la tierra prometida, no queremos quedarnos aquí, queremos ir con el Salvador. Por eso debemos proponernos cambiar nuestro estilo de vida y ponerlo en armonía con las leyes y estatutos del Señor. Aunque el camino no es fácil, aunque quizás pasemos por las experiencias amargas propias de la transformación, en Cristo hay poder para vencer la tentación. Y yo digo amén, gracias Padre, yo tengo ahí Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amigo que me escucha. ¿Saben qué? No es fácil dejar las ollas de Egipto, pero en Cristo hay poder y ese poder está en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo, pero no en mi fuerza, sino en las suyas. Me agarro de Él, y si estamos hablando de Reforma Pro Salud, pero sobre todo de Reforma en cuanto a régimen alimenticio en estos momentos, yo tendría que obrar de la siguiente manera. Tendría en primer lugar que permitir que el Espíritu Santo me convenza de pecados de justicia y de juicio, que me enseñe y que me recuerde todas las cosas que yo debo saber. Y una vez que yo he sido convencida, yo debo caer de rodillas, arrodillarme ante el Señor, pedirle perdón por mis transgresiones, por mi violación continua de las leyes de la salud que han llevado a que mi cuerpo se debilite y que mi familia también se debilite, porque les he estado poniendo en la mesa a todos ellos comida incorrecta. Entonces yo debo confiar en que ese Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad porque Él es un Dios misericordioso y perdonador. Y amigo que me escucha, cuando esto acontezca, el Señor va a tener a bien marcarle a usted el camino que debe seguir. Y usted debe pedirle en oración que limpie sus papilas gustativas, que limpie ese paladar pervertido debido a su mal uso durante tanto tiempo. Y usted se va a sorprender del gran milagro y la gran obra que el Señor va a empezar a hacer en ti. Yo esto se los cuento o esto lo enseño con tanta pasión porque esa ha sido mi experiencia. Yo no he sido una mujer cristiana de toda la vida, ni mucho menos. Yo conozco este mensaje hace 14 años y en mi familia nadie es cristiano. Por lo tanto, yo he comido de cuanta cosa hay. Tengo ahora un hijo de 13 años que gracias a Dios ha nacido pues en este mensaje y ha tenido una vida correcta. Y él se sorprende cuando yo le hago los cuentos pues de todas las barbaridades que comía antes. Yo le digo, mira hijo, yo comí avestruz, comí cocodrilo, comí tiburón, he comido caracolas de mar, he comido serpientes marinas que son las anguilas, he comido erizos de mar, caballo. De cuántas cosas hay, no solo los animales puros que Dios había dado, sino de cuántas cosas impuras había en el mundo yo las he comido. Pues resulta que Dios tuvo a bien rescatarme del hoyo, rescatarme de las tinieblas en las que yo estaba. Y lo primero que hice cuando llegó a la iglesia, usted sabe qué fue, amigo que me escucha, comprarme una biblia o mejor dicho, compré varias biblias en diferentes versiones. Y me compré todos y cada uno de los libros inspirados de la mensajera del señor, Elena G. de Guay, que estaban en español y que yo pude adquirir. Yo vivía en España cuando eso. Amigo que me escucha, empecé a estudiarme toda aquella información. Porque pienso que cuando uno va a pertenecer a un lugar, en este caso a una iglesia, no debe hacerlo si no tiene muy claro en qué cree esa denominación, en qué cree esa iglesia. Yo no quiero pertenecer a algo y estar después actuando de manera incorrecta porque sencillamente no conocía los fundamentos. Por lo tanto, empecé a estudiar, a estudiar y a estudiar. A medida que yo leía esa biblia y esos libros inspirados, pues las lágrimas corrían por mis mejillas. Porque yo tomaba conciencia, o sea, estaba muy susceptible para que el Espíritu Santo me convenciera de hasta qué punto yo había maltratado mi cuerpo, metiendo en él cuanta cosa inmunda había, que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lloré mucho y de rodillas le clamé a Dios con todo mi corazón que me perdonara. Porque yo en este caso yo era ignorante, yo no sabía que estas cosas eran así. Pero aún así sentí la necesidad del perdón y sentí el perdón de Dios en mi vida, pero no me quedé en ese perdón. Le dije, Señor, ayúdame a aborrecer todo aquello que tú aborreces. Entonces, purifica mis papilas gustativas, purifica mi paladar, ayúdame a sentir aberración por todo aquello que enferma, que debilita, que ofende a mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Amigo que me escucha, Dios empezó a hacer una transformación. No fue fácil, hubo momentos de caída. Hubo un momento, por ejemplo, yo recuerdo en Valencia, de donde soy, en España, que pasábamos por una tienda donde normalmente yo compraba esos pollos doraditos, que pobres pollos, los matamos para después poderlos comer, que están dando vueltas asándose en un horno gigante. Yo adoraba comer esos pollos, cada viernes me compraba un pollo de esos completos, pero pasaba por ahí y yo estaba orando y ese olor me seducía, pero yo seguía de rodillas. Señor, ayúdame, Señor, tengo ganas de ir a comprarme un pollo. Ayúdame, Señor, a aborrecer hasta ese olor. Amigo que me escucha, yo les puedo asegurar que Dios hizo el milagro en mi vida. Y hoy por hoy, para mí, todos esos olores es el olor de la muerte. O sea, me cuesta ir al mercado y pasar por la zona en la que están todos los bistecs, todos los pollos, todos los peces, porque saben qué cosa yo veo en ellos. En realidad eso es lo que es. Veo un montón de animales muertos, de cadáveres que están ahí en una nevera, esperando que lleguen humanos para comérselos. Ahora yo aborrezco todas esas cosas y aborrecerlas de esa manera me muestra, me muestra, o sea, el Señor me ha mostrado mediante el sentir que tengo ahora hacia todo ese tipo de productos animales, que eso no es natural, porque ahora mi cuerpo entero, todos mis sentidos, pues lo repelen. Amigo que me escucha, le he contado mi experiencia porque lo mismo le puede pasar a usted. Dios quiere para usted lo mejor. Dios quiere que deje las ollas de Egipto, porque las ollas de Egipto están enfermando y matando a la gente. Dios quiere que nos nutramos con productos de la tierra y en su estado natural, frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. Y que esos productos sean de la mejor calidad. Solo lo vivo nos puede dar vida. Recordemos que hace un momento les comenté eso. Amigo que me escucha, Dios no nos va a obligar, pero si nosotros tomamos una decisión en el sentido inadecuado, debemos estar preparados para las consecuencias, porque las consecuencias siempre van a llegar. Hasta aquí, amigo que me escucha, la reflexión de hoy que, insisto, se ha titulado, cambiando las ollas de Egipto por el maná de Dios. Yo espero y deseo que este tema usted lo haya disfrutado de la misma forma en que lo disfruté yo mientras los preparaba. Yo espero y deseo que usted empiece realmente a tomar decisiones serias en su vida, que le involucren no solo usted, sino a todas sus familias. Que usted tenga el deseo de empezar a hacer su parte para que Dios pueda hacer la suya. Y de esta manera usted va a ver en su vida la gloria de Dios. Amigo que me escucha, ojalá usted tenga también ganas de reencontrarse conmigo en un próximo video. Y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien bendecirnos tanto a ustedes como a mí con las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si el Señor lo permite. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!